Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Keyner Chara y hoy continuamos con la serie de videos tutoriales de Adobe Premiere Pro. Las herramientas de transformación en Premiere nos permiten modificar ciertos aspectos de nuestro video, como lo son redimensionarlo, rotarlo o moverlo. Para transformar uno de nuestros videos tenemos que seleccionarlo en la línea de tiempo e ir a la pestaña control de efectos y aquí tenemos la opción de movimiento, la desplegamos y vemos muchas más opciones que nos permitirán transformar nuestro clic seleccionado. Todas las herramientas de transformación las encontraremos en la pestaña control de efectos. En el caso de querer cambiar la posición de nuestro video lo podemos hacer mediante la opción de posición, podemos introducir los valores o utilizando el mouse con un clic sostenido moverlo derecha a izquierda para mover el video en ese sentido y viceversa. Es necesario que sepan que la primera numeración corresponde al eje X que es el eje horizontal y la segunda numeración al eje Y que es el eje vertical. Otra opción aún más fácil de mover nuestro video es darle doble clic en la ventana programa y proceder a ubicarlo donde queremos. Recuerda que debes tener seleccionado el video en la línea de tiempo y que la línea roja esté ubicada en la zona donde vas a visualizar el video que deseas mover. Recuerda aplicar este concepto con las demás herramientas que vamos a ver a continuación. Para redimensionar nuestro video lo podemos hacer de forma numérica introduciendo el valor que queremos, sabiendo que el valor 100 es el valor normal de la imagen y lo que esté por debajo de ese número se volverá pequeño y lo que esté por arriba se volverá más grande. Es bueno que tengan en cuenta que si se agranda mucho la imagen esta perderá calidad y se notarán mucho más los píxeles. Otra opción para cambiar el tamaño es utilizar la barra, pero esta nos da una limitación, mientras que la opción anterior no. También podemos modificar el tamaño de nuestro video de forma manual, solo debemos darle doble clic en la ventana programa y ubicar el puntero en uno de los puntos de modificación y modificarlo. La opción de escala uniforme en este mismo punto nos permite redimensionar nuestro video de manera que no se distorsione la imagen, o sea que no se vuelva angosta y los personajes se vean alargados y cosas así. Para rotar nuestro video solo debemos seleccionarlo en la línea de tiempo e introducir los valores en grados o rotar la perilla que ahí vemos. El punto de anclaje es el punto de donde toma vida nuestro video, es el origen, a partir de este punto nuestra imagen rotará, se moverá y hasta se difuminará. Este punto es el que vemos en el centro de la imagen, si yo lo muevo la imagen ya no hará su cambio desde el centro, sino desde donde yo fije el punto de anclaje. Si el video te gusto dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este. Chao.